Y mis pibes también aquí, me están diciendo que hay una chicharruja, si el paso no me salió, así es, aquí está la chicharruja, la que está pasando, se está terminando, que pasó con los jurados, ahí va, a lo mejor hay otro idioma, y voy por la concha, a lo mejor hay una concha, y ahí lo que está, movistar, comunicándose de aquí a todos los lados. Si me sacan en la cámara matizona, y están preparados, así es, así es, así es, correcto. ¿Sabes amigos? Ya estamos dando reforma, falta 10 minutos, y los jurados están preparados para esto. Es un evento iniciativo de poder el 130 aniversario del Quilibrado Xe. Así que les recordamos también que el Quilibrado Xe, el venido de Quilibrado Xe. Quilibrado Xe, el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video